Muy bien, maestro, pues no sé si gusta a usted presentarse para que lo conozcan. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Yen Cheng Chen, nací en Taiwán, soy licenciado en sistema, tengo grado de gerenciamiento de proyecto, trabajé como gerente de sistema, gerente de proceso, gerente de proyecto, varios años, gerente de venta también. Y empecé a practicar Kung Fu porque me gusta a los 20 años, practiqué Usu moderno y luego de que me generara muchísimas dudas, empecé a buscar el verdadero Usu, el verdadero Kung Fu. Y lo encontré en mi maestro, que es Xu Ji, Adam Xu, más conocido, y ahí empecé a practicar con él casi 10 años. Y como me gusta mucho y me cansé un poco de la parte de sistemas, entonces hoy me dedico a enseñar Kung Fu y también hago masaje y acupuntura. ¿Qué tipo de preguntas, qué tipo de cuestionamientos se hizo usted para ir en busca del Kung Fu real? Un poco, bueno déjame compartirle, un poco, yo sentía, me identifico mucho con eso porque yo empecé practicando Usu moderno, Chang Chang, Nanchun, y yo decía, es que esto no se usa realmente para un combate, ¿no? Yo tenía esa necesidad de joven, bueno más joven, primero de combatir, porque me gustaba combatir, y segundo de, en una idea muy fantasiosa, yo quería usar el Kung Fu como en las películas. Y yo decía, es que combatir en un ring no se parece en nada a lo que yo veía en las películas. Y bueno, pues por ahí me fui adentrando. En su caso, ¿qué cuestionamiento se hizo? Bien, el tema es, como todos, empecé a cuestionar cómo se usa esto, por qué entreno así, por qué se entrena así. Hay muchas cosas que vemos y digo, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, mucho movimiento que se tira, o que hacen todo esto, o que estos roces, ¿por qué hacemos eso? Entonces, algunos me daban explicaciones que no me terminaban de convencer, otros decían que no, simplemente porque es lindo. Y yo digo, ¿así es Usu? Y otros dicen, ¿eh? Y otros dicen, no eres digno para aprenderlo. No, no me dijeron eso, por lo menos a mí no me dijeron eso. Y me dijeron, bueno, esta técnica se usa así. ¿Y qué pasa si viene con otro puño? Si me tira de este lado. Ah, no, entonces tenés que cambiar de lado. Pero si viene tan rápido, uno tiene posibilidad de pensar, ah, es este lado o este, este lado. No, no hay ese tiempo. Un puño viene tan rápido, y además, como estamos parados, no podemos decir, ah, cambio de lado, entonces cambio de lado. Cuando cambio de lado, el puño ya entró. Y si tengo que aprender una técnica para un tipo de puño, tengo que aprender, ¿cuántas? 800 técnicas por todas las direcciones. Y decidir cuál es esa 800 técnicas tengo que usar cada vez que me quieren golpear. Entonces, no funciona así. No cierra, no cierra eso. No es lógico. Y busqué, busqué mucho maestro, quería seguir. Que alguien venga y me diga, bueno, esto está al estilo, te enseño desde el principio al fin. Desde la base hasta cómo se aplica. Pero nadie enseñaba eso. La mayoría enseñaba, te enseñaba forma. ¿Y la base dónde está? Ah, no, hay que hacer la forma. Pero, ¿qué hay detrás de esta forma? ¿Por qué se hace así? ¿Y por qué la secuencia se hace así? ¿Y cómo se usa? Muchísimas dudas. Pasé por muchísimos maestros. Muchísimos. Pero ni uno me podía explicar. Sí, 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 hasta que conocí a su maestro, el maestro Adam Xu. Sí, 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 sí. Lo conocí porque fui a una librería. En Taiwán, la librería, uno puede entrar y te puedes sentar ahí y leer todo el libro que quieras. Y me puse a leer, justo tomé su libro y me puse a leer. Y ahí contestó casi la mayoría de las preguntas. Ah, las aplicaciones, las técnicas de las formas se aplican diferente al entrenamiento. Ah, por eso. Hay otra teoría de combate. Una cosa es el entrenamiento, otra cosa es el combate. Y el combate está basado en la teoría de combate. Tiene su, cómo se tantea, cómo se rompe una puerta, cómo se protege tu puerta. Tiene su teoría. Ajá, y ahí entendí. Y ahí yo dije, bueno, tengo que estudiar con él, tengo que practicar con él. Entonces, aquí, bueno, aquí voy a empezar con una serie de preguntas. Wushu, Wushu moderno, Wushu tradicional, Kung Fu. O sea, estoy mencionando esto porque algunos de las personas que se acercan a pedir informes me dicen, ¿Pero es Kung Fu o es Tai Chi? ¿O es Wushu o es Tai Chi? Porque yo quiero aprender Tai Chi. Entonces, es complicado. Sabemos el término Kung Fu que refiere al trabajo, al tiempo invertido en una actividad. Y sabemos el término Wushu, que usted lo ha explicado mucho. También puedo referir a alguno de sus videos. Yo, por promoción, yo uso la palabra Kung Fu. ¿Cómo explicarles a las personas que es lo mismo? Sí, hoy en día tenemos ese problema. Yo tengo clase de Kung Fu y clase de Tai Chi. Porque la gente como que toma el Tai Chi es ejercicio para salud y longevidad. Entonces, cuando promocionamos, no tenemos forma de explicar. Entonces, cuando promocionamos, lo único que podemos hacer es ir de acuerdo al conocimiento común. El Tai Chi es Tai Chi, el Kung Fu es Kung Fu. Y después está el Wushu, que es el Wushu moderno. Porque si yo promociono, digo Wushu, la gente va a pensar, ah, es el Wushu moderno. Y viene gente que quiere practicar Wushu moderno. No, 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 es tradicional. Ah, pero dice Wushu. No, pero Wushu es arte marcial. No tiene ni moderno ni tradicional. Entonces, como la gente conoce, tiene entendido de que Kung Fu es tradicional, Wushu es moderno. Y Tai Chi es ejercicio para la salud. Yo lo promociono así. Tengo clase de Kung Fu, tengo clase de Tai Chi. Y en la clase de Tai Chi hacemos ejercicio de longevidad, incluyendo el Tai Chi Chuan. Pero en Kung Fu sí hacemos Kung Fu tradicional. Y dentro de la clase, sí, les explico a los alumnos, en realidad Tai Chi forma parte del Kung Fu. Es un estilo dentro del Kung Fu. Lo que sí hacemos, porque viene señora de 60, 70 años, tuve un alumno de 85. No le puedo exigir cosas, hay movimiento dentro del Tai Chi Chuan. No le puedo exigir que salte, no le puedo exigir que baste. Entonces, sí, esa forma está suavizado para las clases de Tai Chi. Pero en la promoción, sí, hay que ir de acuerdo al conocimiento común. Pero sí, dentro de la clase, los explico. Muy bien. El Tai Chi, como sistema de Kung Fu tradicional, sistema de Wushu tradicional, ¿qué componentes debe de tener? ¿Por qué? Porque a veces pongo a mis alumnos, no sé, hay que hacer fuerza del cuerpo, hay que correr, hay que hacer funsos, ejercicios de relojación, de apertura. ¿Cuál sería para usted estos elementos que componen en el sistema? ¿Y cómo sería una clase completa? Si tuviéramos el tiempo ideal, cinco o seis horas libres para poder practicar, ¿cuál sería ese proceso? Bien. Es buena esa pregunta. El Tai Chi, la característica del Tai Chi tiene que ver con el ADN del Kung Fu. No lo vuelvo a repetir acá, tengo muchos videos hablando de eso. Tiene que cumplir los ADN del Kung Fu. Y tiene que tener el sabor o la característica del Tai Chi Chi. Hoy en día vemos la parte de las exhibiciones cuando muestran del Tai Chi Chi. Ya perdí el sabor del Tai Chi. Vas a ver que en el Kung Fu moderno, vas a ver, el tipo hace Lan Chen, hace Tang Chen, hace Tai Chi Chi. Tiene el mismo sabor. No tiene... Todo se ve igual. Los movimientos por ahí difieren, pero como que todo tiene el mismo sabor. Entonces, no tiene el sabor del Tai Chi Chi. Y necesitamos mantener ese sabor. Y el sabor del Tai Chi 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 se refiere a la estructura del Tai Chi Chi Chi. Puedo suavizarlo, pero tengo que mantener la estructura. Cómo se mueve, cómo está la postura, cómo está tu postura, tiene que estar centrado, cómo se hacen los círculos, todo eso. Y eso tiene mucho que ver con el ADN. Bueno, si tuviéramos un buen tiempo, pero yo no digo cinco horas, pero cuatro horas es un buen tiempo para practicar de entrenamiento, dependiendo mucho de la edad. Estoy hablando cuatro horas a la mañana y cuatro horas a la tarde. Ocho horas en total en el día. Mi maestro lo que hacía era dos horas a la mañana, cuatro horas con su maestro a la tarde y dos horas a la noche. Eso puede dividir. Pero si tuviéramos un lindo tiempo de poder entrenar, entre tres a cuatro horas es bueno. Tenemos, hacemos 20 minutos a 30 minutos de precalentamiento. Entrega, entrenar bien, entrar bien en calor, elongar muy bien. Y eso, una buena elongación y buen entrenamiento, buena entrada de calor, lleva mínimo, dependiendo del cuerpo de cada uno, pero lleva mínimo 20 minutos. Enlongar todos los lugares del cuerpo. Y ahí entramos en las bases. A tirar puño, a patear patada, a hacer círculo. Todas las bases, entrenamientos básicos del Kung Fu y del estilo. Y esa base puede ir más o menos 40 minutos a una hora. Y el resto de tiempo, salvo media hora de estático final, el resto de tiempo puede ser formas, puede ser técnicas de a dos. Eso ya depende del nivel de cada uno. Pero cuatro horas es un lindo tiempo para entrenar. Nosotros, cuando en Taiwán hacíamos entrenamiento para instructores, eran cuatro horas. Los sábados y domingo, cuatro horas de nueve a una de mediodía. Y unos llegan muertos, pero muertos a la casa. ¿Por qué recomendaría a usted una práctica de Tai Chi tradicional sobre una práctica de Tai Chi muda? Bueno, primero ver si usted lo recomienda en primera instancia. Y si lo recomienda, ¿por qué lo recomendaría? No sé, ¿a moderno a qué te refiere? ¿Al Tai Chi que se practica para la salud o al Tai Chi que muestran hoy en día diciéndote Tai Chi? Ok, bueno, a ambos, a ambos. Bueno, ¿por qué sería para usted más recomendable practicar Tai Chi tradicional que el resto de Tai Chi? Bien, ¿recomendable o no? Depende de tu objetivo. Si quieres aprender un arte marcial, quieres simplemente porque necesitas ejercitarte para la salud o quieres hacer un deporte desafiándote, haciendo algunas acrobacias, sentirte bien, sentirte realizado de tu capacidad del cuerpo. Son diferentes objetivos. Si quieres, para la salud y tu edad es un poco avanzada, la parte de salud del Tai Chi, la suave, eso está perfecto, está muy bien. Si te gusta desafiarte, hacer un poco de salto, un poco de acrobacia, tener musculatura o tener agilidad, está muy bien practicar el Tai Chi, el moderno, hoy en día, que dice que es con nantú, que es con dificultad. Pero si quieres tener todo, puedes practicar el Tai Chi tradicional, si no te importa sentirte frustrado, muy frustrado, puedes optar por el Tai Chi tradicional. El Tai Chi tradicional te va a dar salud, te va a dar resistencia, te va a dar, vas a sentir realizado también, vas a tener agilidad, no tanto como llegar a ser acrobático, pero te va a dar todo. Y por eso los recomiendo, porque es una forma de entrenar eficiente, como siempre digo, puedes lograrlo con otras cosas, pero practicando el tradicional vas a obtener todo. Pero, por supuesto, vas a obtener mucha frustración también, porque cuando practicamos cosas más internas, entonces esa cosa es muy difícil transmitir verbalmente. Es lo mismo, siempre lo digo, es lo mismo andar en bicicleta, bicicleteando. Nadie te puede enseñar a andar en bicicleta, te puede aconsejar, cuidado, inclinate un poquito, pero agarrar esa sensación de equilibrio, eso está dentro tuyo, nadie te lo puede decir ni te puede explicar cómo. Eso pasa en el Kung Fu, porque al principio sí hacemos la parte interna, externa, hacemos la parte externa, eso sí, la mano va acá, sale de acá, todo eso bien. Luego, cuando entramos adentro, prepárate para frustrarte, porque no vas a entender, ah no, tu qi no está bien, ah no, falta relajación, no, falta tu yi o energía, está mal. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y qué tanto está bien? No lo sé. Pero tiene muchísimo más contenido el Tai Chi Chiang tradicional. Justamente, ahora que mencioné la relajación, para mí entender en mi cuerpo el concepto de la relajación fue lo más difícil hasta ahora de toda mi práctica. Sí, más allá de una forma, más allá de un arma, a mí me decían, relájate. Y no sé, bueno, a menos con temor a equivocarme, a veces los maestros chinos no te dan muchas explicaciones, solo te dicen, relájate. Y yo, pero, ¿cómo? Relájate. Y meses y meses de entrenamiento diario para entender la tensión del cuerpo, la tensión natural que tiene que estar en un estado, vamos a llamarlo, natural, ¿no? O sea, y es muy difícil y es justo este proceso de relajar la espalda, los músculos de la espalda, los hombros. Fue muy, 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 muy frustrante, como dice usted, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tengo un alumno que me dice, pero yo vine aquí a hacer Tai Chi, no vengo a hacer Shin Yi. Y le digo, bueno, la postura San Chi Chi, hay que trabajar las posturas estáticas. Y dice, no, 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 pero yo quiero hacer Tai Chi. Y le digo, es que no es que te vaya a complementar, más bien necesitamos un poco, no sé muy bien cómo explicarlo. Por eso quisiera que usted nos esté... Esta es muy buena pregunta. ¿Es necesario o no? No, no, no es necesario. ¿Qué ayuda? Sí, ayuda mucho. Sí, practica varios estilos. Hay que ver desde este punto de vista. Uno tiene que saber qué estilo quiere. Uno no puede ser bueno en todos los estilos. No puede. Nadie puede. Nadie puede. Nadie puede. No existe alguien que sea muy bueno en tenis, en básquet, en natación. No existe. Yo soy muy bueno en tenis. Pero puedo jugar básquet. Puedo jugar... Puedo ir a nadar bien porque me ayuda, me fortalece. Eso va a ayudar. Va a nutrir tu cuerpo. Hay que tener la idea de que el cuerpo es tuyo. Lo que practiques va a nutrir tu cuerpo. Va a ayudar. Si practicas el mismo origen, todo lo que estamos hablando de usuchino. Si practicas otro, por ejemplo, yo también hago karate. Ahí sí, ahí sí ya te vas en contra porque la base es distinta. Entonces, te va a hacer daño, te va a hacer mal en tu entrenamiento, no al cuerpo. No vas a poder avanzar bien porque o te acostumbra a este o te acostumbra a este. Este va para allá, este va para allá. Pero dentro del Kung Fu, dentro de los estilos que tenemos, puedes practicar otro. Eso también depende de tus capacidades, depende de tu tiempo. Porque aprender más es endeudarse más. Si aprendes una forma, practicas una forma. Si aprendes diez formas, tienes que practicar diez formas. Entonces, tienes que tener tu tiempo. También tu agilidad cuenta. Si tienes facilidad en la coordinación, puedes practicar varios porque no te es difícil coordinarte. Pero cuando ya de por sí, de naturaleza, te cuesta coordinar, entonces mejor quedarte en uno. También el maestro influencia mucho. Si el maestro considera que practicar tal cosa te va a ayudar, un buen maestro te debe saber recomendar. Ah, no, en este momento practica tal cosa para ayudarte. Bien. Yo siempre quise aprender Tai Chi Chien, estilo Chien. Esa es mi meta principal. Entonces, yo dije, bueno, mi maestro, Adam Shi, enseña Tai Chi Chien. Muy bien, estilo Chien. Voy ahí a aprender. Empecé aprendiendo Tan Tue. Tan Tue, bueno, sí, es la base. Bueno, me lo banco. Base. Tan Tue. Listo. Rendí Tan Tue. Tai Chi Chien. Oh, qué bueno. Me llegó Tai Chi Chien. Tai Chi Chien, la forma de treinta y seis, armado por mi maestro. Muy bien. Rendí, pasé. Listo. Bueno, por fin. Tai Chi Chien Lao Jia. Forma tradicional. Estructura vieja. Muy bien, me toca. Fui a hablar con mi maestro, Listo. Y mi maestro dice, ¿por qué no considera practicar Tang Chien? No, no quiero saber nada de Tang Chien. No, no, no quiero saber nada. Quiero Tai Chi Chien. En realidad, Tai Chi Chien pertenece a la familia de Tang Chien, pero en ese momento no lo sabía. Quiero Tai Chi. Y bueno, piénsalo, me dice. Bueno, sí, sí, sí. Porque te va a ayudar, me dijo mi maestro. Bien. Bueno. Sigo preguntando sobre Tai Chi. Sigo hablando de Tai Chi. Otra vez, mi maestro. Ven acá. ¿Qué ha pensado? Y bueno, Tai Chi, por ahí. No irme más lejos. No complicarme la vida. No. Si querés ser bueno en Tai Chi, vas a necesitar Tang Chien. Tenemos dos tipos de Tang Chien. El islámico y el de flores y ruedas. Puedes elegir cualquiera de los dos o puedes elegir ambos. Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno. Así un par de veces. Hasta que el maestro se cansó. Me dijo, vení, vení. Eh, ¿quieres aprender Tang Chien? No, 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 quiero Tang Chien. No. ¿Quieres ser bueno en Tai Chi? Sí, quiero ser bueno en Tai Chi. Entonces, haz Tang Chien. Ve a preguntar cuál te sirve. Bueno. Me dijo así. Fui y pregunté. Bueno, ya que vamos a aprender, vamos a aprender los dos. ¿Sí? Y se cruza. Y bueno, porque Tang Chien, ¿por qué hace Tang Chien? Porque a mis hermanos de práctica que no eligieron Tai Chi Chien, eligieron Pa Chi Chien. Pa Chi Chien, listo, rindió el primero y ya el maestro le dice, ven, ven, ven. Ve a hacer Tang Chien. ¿Por qué hacer Tang Chien es bueno para todo? Porque Tang Chien es la base. ¿Sí? ¿Cómo se estira un punto? Tang Chien tiene todo. Tiene codo, tiene puño, tiene derribes, tiene patada, tiene... Todo diferente tipo de técnica. Tang Chien abarca todo. Por lo tanto, practicar Tang Chien prepara a tu cuerpo para todo. Es como que el Pa Chi Chien o el Pi Gua Zhang es algo mucho más chico, entrenado al extremo, entrenado. Tang Chien es el conjunto. Y Pa Chi Chien es el subconjunto dentro de ese conjunto. No tiene tanta técnica como Tang Chien, pero lo ha desarrollado al extremo. ¿Bien? Entonces, uno tiene que saber qué es lo que quiere. Lo que no se puede hacer es, ah, practico Pa Chi Chien. Oh, Pa Chi Chien me gusta, practico Pa Chi Chien. Ah, Pi Gua Zhang me gusta, practico Pi Gua Zhang. Eso vas a terminar en nada. Para entrenamiento, estamos hablando de un entrenamiento serio, no estamos hablando de alguien que le gusta y entrena. Eso está perfecto, ¿sí? Puede tantear y practicar todo el estilo que quiera. Pero estoy hablando de un entrenamiento serio, de que alguien quiere llegar a algo dentro del Kung Fu. Lo que se hace es, yo tengo mi objetivo, por ejemplo, te doy mi caso. Tengo mi objetivo en Tai Chi Chien. Pero me gusta en realidad Pa Gua Zhang, me gusta Pi Gua Zhang, me gusta Pa Chi Chien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Practico como secundario Pi Gua Zhang, Pa Chi Chien. Pero, ¿qué pasa? Pi Gua Zhang, ¿cuál es su característica? La soltura que tiene. Necesita mucha soltura para Pi Gua. Pa Chi Chien, ¿qué es lo que tiene? Las explosiones, las compresiones que tiene. Entonces, yo lo que hago es, practico Pi Gua Zhang. Mi cuerpo se nutre de esa soltura y luego lo nutro dentro de Tai Chi Chien, de mi Tai Chi Chien. Voy a Pa Chi Chien. Oh, las explosiones, ¿cómo se hace? Luego uso eso para nutrir mi Pa Chi Chien, porque es el mismo cuerpo. Y como esas bases son iguales, nada más que el Pa Chi Chien está más potenciado en cierto aspecto. El Pi Gua Zhang está potenciado. No significa que Pa Chi Chien no tiene soltura, no tiene explosiones. Tiene, tiene. Pero por ahí no es tan fuerte o no es tan enfocado. Entonces, por ahí, si aprendo, uso la soltura dentro de Pi Gua Zhang y luego vengo a Pa Chi Chien, ya sé qué es la soltura. Entonces, puedo hacer Tai Chi Chien con esa soltura. Pero eso no quiere decir que hago un Tai Chi Chien con sabor de Pi Gua Zhang. Eso es diferente. No, eso es totalmente diferente. Entonces, sí. En mi opinión, es bueno aprender varios estilos, siempre y cuando uno sepa cuál es el principal, qué es lo que quiere. Pero si te agrada todo, te gusta aprender mucho y no pretendes llegar a ser un artista marcial o un maestro, está bien que practiques mucho. Pero si considera que no tienes tanto tiempo, te cuesta manejar tantos estilos, tantas técnicas, tantas formas, puedes muy bien practicar solo uno para enfocarte en algo específico, objetivo principal. Y no aprender todos los otros estilos, sino que algunas técnicas de otro estilo, técnicas sueltas, que te puedes ayudar en tu estilo. Y eso ya vas a necesitar a un maestro, un buen maestro que te sepa guiar. Entonces, así con los estilos tradicionales y su práctica. Ahora, ¿qué opina usted de los mitos y las leyendas? Como practicantes, a mí me gustaban antes. O sea, yo de hecho, fue un gran motivo para iniciarme en el Kung Fu Chino, en las películas. Y algunos maestros que tuve todavía rondan estas historias que con el tiempo, pues, se caen, ¿no? O sea, se da uno cuenta que la práctica es tan real que tiene uno que dejar a un lado estas ideas. Entonces, como practicante, ¿debo poner atención a estos mitos, a estas leyendas? ¿O usted cree que debo ir más abierto a cosas más lógicas? Los mitos y leyendas, nada más, porque con que tu ancestro, o el maestro es tu maestro, o en la generación nuestra, el maestro es el maestro del maestro, que tire rayos, que corra y duerma de arriba de un árbol, que pueda golpear, él solo, matar 200 personas. ¿Tiene algo que ver contigo? Cero, nada, cero, no tiene nada que ver. En que tu maestro, no vamos a ir tan lejos, Digamos que tu maestro, supongamos, ¿no? Todos estamos suponiendo, ¿no? O si no, que decimos yo. De que yo tenga un maestro que se comprueba que rompe 40 ladrillos, que puede bajar 20 personas a la vez, ¿tiene algo que ver conmigo? No, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada, ni una relación de que yo soy bueno o no. Ese es el problema de hoy en día. Hoy en día la gente cree que si, ah, tu maestro es tal persona, entonces debe ser bueno. Ah, si eres hijo de tal persona, ah, debe ser bueno. Pero no es así, no es así. De que tu maestro sea bueno, lo único que garantiza que pudiste haber obtenido un linaje, un conocimiento legítimo. Eso es lo único que se puede llegar a garantizar. Que no es 100% correcto, porque ¿qué pasa si el maestro no te quiso enseñar? Jamás lo vas a saber. ¿Y qué pasa si yo lo malentendí? Entonces, por lo menos hay cierta seguridad de que has obtenido un conocimiento bueno. Conocimiento. Otro es técnica. Técnica es lo que... Conocimiento es yo sé. Técnica es puedo hacerlo. Entonces, de que si alguien es bueno o no, el cinturón no dice nada, el certificado no dice nada, tu maestro o tu papá, si es un gran maestro, no dice nada. No me muestra eso. Ponte, tira un par de puños. Ahí ya. Tira un par de... Con que tires un par de puños, ya sé tu nivel. No me hable de tu maestro, de tu cinturón, de tu certificado, de tus trofeos. No me importa. Tira un par de puños. Muévete. Acá he visto muchísimos maestros así. Caminan tres pasos y están... ¿Cómo puede un maestro que sigue enseñando llegar a ese estado? No he visto mover a ningún maestro acá. Ninguno. Ni siquiera un solo puño. Son todos maestros. Pero nunca bajaron al ring, al escenario, a mostrar algo. Entonces, no sé qué es lo que tiene. Yo he visto supuestos nietos de grandes maestros, malísimo, pero malísimo. Muy malos. Pero ya no es un malo engañoso que uno puede... Pero ya eran muy malos. Habían hijos de maestros, habían discípulos que tienen fotos, tienen video de la ceremonia de Paisi, con el maestro. El maestro lo reconoce como discípulo, pero que eran muy malos. Los maestros... Paisi, sí. El maestro recibe discípulos. Pero el maestro recibe discípulos como cualquier maestro toma alumnos, porque el maestro vive de eso. Está bien. Ser discípulo no significa que eres bueno. Simplemente que tienes derecho a practicar con él. Nada más. Entonces la gente dice, ah, no, yo soy discípulo de tal. Sí, tira un par de puños. Veamos. No hablemos. Tira un par de puños o patadas, lo que sea. Una forma. Ya sé tu nivel. Mucha gente me dice, ah, Pajichuan, yo soy Pajichuan del linaje de Liu Yunxiao. Sí, ah, bueno, tira un par de puños. Mejor no diga que es de hoy, ya no, no avergüenza. Sí, entiendo, entiendo lo que dice. Este, es importante para usted ser discípulo o está bien ser alumno y tener una práctica bastante diligente, bastante constante. En mi caso, yo no soy discípulo, soy alumno y el contenido que se me ha enseñado pues es muy profundo. Entonces, ya está, me falta tiempo para entrenarlo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Bien, eso depende del maestro. Hay maestros que quieren discípulo para como que tener una unión más estrecha. Eso depende del maestro, ¿sí? El maestro está bien que tomes alumno cuando te enseño algo y cuando yo creo que estás bien, eres de confianza, te hago mi discípulo y te enseño en forma más profunda porque veo que te estás forzando. Y hay maestros que enseña alumno y discípulo por igual, el que entrenas le sale, sale. Y hay maestros que ni al alumno ni al discípulo le enseña bien. Eso depende mucho del maestro. Mi propia opinión es que eso no importa. Eso es un eso es un simplemente una nomenclatura. La relación, la mejor relación maestro alumno es que el maestro es que el alumno practique, que entrene, que cada vez que le vea el maestro tiene preguntas, tiene dudas, que cada vez que el maestro lo mira, está avanzando, se nota en su en tu casa entrena y te viene con muchas dudas porque entrena. El que no entrena no va a tener dudas. Entonces, el maestro ve avance y va a querer enseñar. Eso le va a pasar a todos los profesores, todos los maestros de todo el mundo. un alumno que viene, que participa en clase, que te hace preguntas y hace todas sus tareas en tiempo y forma, a ese alumno vas a estar muy contento con ese alumno y ese alumno si te pide más, más, quiere más conocimiento, le vas a dar más. Pero un alumno que está ahí aparece y no hace la tarea y ¿qué quiere? ¿qué quiere? Ah, bueno. Es normal. Así que, alumno, discípulo, como siempre digo, no está en esa nomenclatura. Tira un par de puños. A ver, ¿en qué nivel está? Tira un par de puños, con eso ya se sabe. Correcto. Correcto. Y continuando con esto de los maestros, ya todos, la mayoría de los que nos nos dedicamos a esto solemos pedirle a los alumnos que nos llamen Shifu cuando pues es una serie de caracteres bastante profundos. Entonces, ¿qué opina usted de esto? ¿Y por qué no sería tan correcto usar esta forma de referirnos a los profesores cuando ya es un mundo en el que todos somos Shifus? Bien. Incluso cuando no es ni mi maestro le digo Shifu al maestro de la otra escuela, ¿no? Entonces, ¿usted cómo lo ve? Eso Shifu si vamos a ir al significado real, Shifu es maestro Fu es padre. O sea, Shifu es maestro padre. Es una relación, no es un nivel o no es un título. Es como que tu papá para ti es papá, pero para los otros no, porque es tu relación, tu relación con él, tú eres el hijo, él es el padre, es una relación. El maestro, el Shifu, cuando alguien es tu ti, es una relación, es Shifu, cuando su discípulo, para el discípulo, él es Shifu, pero no para los otros. Pero hoy en día se usa frecuentemente para decir a alguien que logró un nivel de Shifu. Por eso no me gusta que me llamen Shifu. Yo creo que no tengo ese nivel de llegar a Shifu como una maestría. En general, en chino se llama laoshi, laoshi que es maestro, alguien que enseña, cualquiera que enseña, no importa si enseña a tirar bolita, a jugar bolita, o a saltar cuerva, si te enseña él es laoshi. Pero en español como que maestro representa una maestría, una cierta, tiene ese significado que tiene un nivel alto. Entonces, como que decir que alguien que te llame maestro a veces dice tú has llegado a eso. Pero no, yo enseño, llámame maestro porque yo enseño, está bien eso, no estoy diciendo que soy maestro, no, soy maestro porque enseña, enseña, me puedes llamar maestro, me puedes llamar laoshi, yo a mi maestro lo llamo laoshi, no le llamo Shifu, porque yo no soy su discípulo. Entonces, lo llamamos Shilau Shifu, laoshi, laoshi, siempre lo llamamos así, todos sus alumnos lo llaman así. Pero hoy en día hay muchos que considera que Shifu es un título y lo ponen en las tarjetas o me mandan en su firma, en los reos Shifu, pero bueno, es mi Shifu. Maestro, sí, pero cualquiera que enseña es maestro. Bien, eso estamos de acuerdo, pero Shifu es una relación. Perfecto, maestro. ¿A qué edad es bueno iniciar con la práctica del Ushu tradicional? Esa es buena pregunta. Yo vi, yo vi por ahí que usted acepta desde los 10, desde los 10 años. Sí. Sí, sí. Se puede empezar desde chico, 4 o 5 años, pero tiene que tener un entrenamiento especial. No es entrenar como nosotros. Necesita, yo participé de un proyecto en Taiwán que es la enseñanza de Kung Fu infantil y ahí tuvimos clase de manejo de horario, psicología infantil, anatomía infantil, todo eso. Entonces, es diferente, es diferente. Yo, por lo menos, yo no puedo enseñar eso porque el aula necesita mínimo dos profesores porque uno tiene, es el que enseña y a la clase y el otro mira, ay, te quiere ir al baño, este está llorando, este es el que cuida. Necesita mínimo dos profesores y diferentes métodos de enseñanza. una buena edad dependiendo del chico para empezar un Kung Fu bien es entre los ocho a diez años. Antes de esa edad como que el chico está todavía explorando al mundo, entonces, explore, que salga, que vaya afuera. Pero Kung Fu ¿qué necesita? Controlar, controlar, controlar y hacer control a esa edad no tiene mucho sentido, que se descontrole, que vaya, que explore su mundo. A los ocho y diez años, dependiendo de la madurez del chico, empieza a tener control, empieza a saber dónde está su mano, la derecha, izquierda, ¿sí? Y ahí sí le podemos exigir que se controle dentro de la estructura de Kung Fu, porque antes de eso no tiene sentido. Y esa es buena edad para empezar a hacer Kung Fu. Todas las partes de técnicas de forma. Combate, combate antes de quince o dieciséis años, no recomiendo entrar en contacto, ¿bien? Porque en esa edad, antes de los quince y los dieciséis años, el cuerpo está en crecimiento, está fortaleciendo. Si entra en contacto, llega a romper algo, llega a lastimar a un tendón, es secuela por vida, ¿sí? Porque no está fortalecido todavía, está en crecimiento. Esa estupidez de poner a combatir nene de cuatro años, el guante le llega hasta acá porque los bracitos son así, le meten y van así. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Tiene algún sentido nene de cuatro años ponerlo a combatir? de cinco años, yo he visto muchos torneos, ¿tiene algún sentido? Ni idea de lo que están haciendo van y el guante le llega hasta acá. Por eso, hay que ser consciente, hay que ser responsable los profesores con respecto a los alumnos. Antes de los quince, dieciséis, el cuerpo está en crecimiento, está fortaleciendo, no entrar en contacto. Es diferente en la antigüedad, es diferente porque necesitan combatir para sobrevivir, ¿sí? Porque la villa de acá al lado, la villa de acá al lado, quieren venir a sacarme el agua, sacarme mi tierra, sacar mi cosecha. Entonces, todo el día están preparando para eso y cuando vienen, sí, va todo el mundo. No hay eso de que, ah, no, tienes once años, no va, no. Cuando peleas es todo el mundo, pero hoy en día no, hay que aprender a protegerse porque entrenamos para ser mejores, más saludables, ¿no? Entrenamos para lastimar, no hay que dar una secuela de por vida. Muy bien, maestro. Evidentemente, creo que practicaras a donde nuestras posibilidades, no hay un límite de edad para poder practicar esto, siempre la práctica va a poder adecuarse a las necesidades de cada persona. si yo quiero ser un profesional, ¿a qué edad debo empezar? ¿Y hasta qué edad es como mi último chance? No sé, 15, 10 años, todavía puedo ayudar a hacer grandes cosas. y una buena edad si quieres entrenar como profesional ocho horas diarios, tendrías que empezar a más tardar 13, 14 años. 15 años, según dio hincha, porque mi maestro empezó a los 15. Mi maestro fue y dio hincha y le dijo empezaste un poquito tarde. así que 13, 14, por ahí es una buena edad para empezar, porque como digo, tu cuerpo se está formando todavía. Entonces, que se forme con la estructura de Kung Fu. Porque después, por ejemplo, después de los 20 años, tu cuerpo ya está formado. Entonces, por más que entrenemos, no podemos modificar ya la estructura del cuerpo. Tenemos que tratar de adaptar a los movimientos del Kung Fu. Pero si uno empieza desde chico, es muy diferente. Uno ya crece, la estructura corporal ya crece preparado para el movimiento del Kung Fu. Eso es distinto. Yo, la gente no lo entiende. Dice, no, no hay que empezar, no hace falta empezar tan chico. Yo le pregunté una vez a un entrenador de básquet. Para ser un profesional de básquet, ¿a qué edad debe empezar el chico? Básquet, ¿eh? A los 6 años empieza. Porque el cuerpo debe crecer de acuerdo a la estructura de esos movimientos. Sí, yo por fortuna, más bien por gusto, solo practiqué artes marciales chinas. Nunca he practicado ninguna otra arte marcial. Yo no lo entendía, era más bien un gusto. Ahora entiendo mucho mejor el porqué es para mí una pérdida de tiempo ir y entrenar, no sé, jiu-jitsu o muay-tai. Algunos alumnos no pueden ver esto todavía, ¿no? Les digo que está bien, pero que va a haber un punto en que tiene que decidir. ¿Cómo lo explicaría usted mejor, maestro? Eso siempre estoy hablando en los videos. Mucha gente cree que porque es arte marcial se puede combinar. Entonces, yo, a uno dice, ah, practico kumbu y karate y a veces uso técnica de karate o uso técnico en kumbu. Eso no es posible. No es posible porque los movimientos son totalmente diferentes. Ahora tiré un puño, ¿qué puño usaste? ¿de kumbu o de karate? Porque ambos puños son diferentes. Y esa reacción que debes tener, reaccionaste con kung fu o reaccionaste con karate. No puedes reaccionar con ambos. No puedes. No hay forma de reaccionar con ambos. La reacción es algo sin pensar. Entonces, ¿te acostumbraste a karate o te acostumbraste a... Y aparte, tienen esencias diferentes, ¿no? Tienen esencias diferentes. ¿Intenciones diferentes? Dentro del kung fu chino, sí. O sea, tira un puño y ese puño sí. Puede ser de karate, de tai chi chen, de pa chi chen. Es lo mismo porque la base es la misma. Pero no puede ser que yo tire un puño y digo, ahora uso karate y ahora uso kung fu. No puede ser. No somos robots que puedo diferenciar y que el cuerpo es uno solo. O reacciona de esta forma o reacciona de la otra forma. Pues, no sé, usted indíqueme el tiempo. ¿En qué momento tenemos que... No, no, no. No se preocupe. Puedo... Tengo tiempo libre. Puedes evacuar tu pregunta. Finalmente, bueno, para ir cerrando este tema de las preguntas acerca de la enseñanza, acerca de la práctica, ¿cómo usted ve la práctica del arte marcial tradicional en estos tiempos? ¿Qué tenemos que hacer los que hacemos el uso tradicional para promover el uso tradicional y qué no tenemos que hacer? Pregunta pesada. ¿Qué debemos hacer? No sé. Todavía estoy en esa búsqueda. Hoy en día cuesta mucho que la gente haga uso moderno uso tradicional, perdón, porque la gente quiere hacer todo ya. Todo ya, ¿sí? Si ves los videos, te vas a dar cuenta en YouTube. Ya la gente no quiere ver videos de 15 minutos, de 30 minutos. Quieren ver videos de un minuto, de dos minutos, ¿sí? Una va a traer otro. si mira los videos tutoriales, cualquier video tutorial, aprenda a dibujar en 15 minutos, aprenda Photoshop en 10 minutos, practique Tai Chi, aprenda su Tai Chi 10 minutos diarios. ¿es posible eso? ¿es posible eso? ¿entro a un programa de dibujo? Sí, dibuje tal cosa en 5 minutos, sí, entro y el tipo te lo dibuja. Sí, lo hizo en 5 minutos, sí, pero ¿cuánto tiempo de práctica hubo detrás de eso? Yo no puedo hacer eso, yo no puedo. Aprenda el Photoshop a sacar el background en dos minutos, sí, el tipo te lo sacó. ¿qué pasó? Entonces, tengo que ponerlo en cámara lenta y luego ir copiando. Tiene todo una práctica detrás de eso. El tipo invirtió años para practicar y lograr hacer en 5 minutos. Y eso es lo que la gente no ve. La gente hoy en día cada vez está más inquieta. Si le pones a hacer al minuto ya se vuelven locos. Si le pones a entrenar una cosa durante tres clases seguidas, y ya te viene maestro, ¿avanzamos? Ya está maestro. Ya tiré el punto. Ya está la forma. ¿Cuándo avanzamos al siguiente? Pero no puedes hacer bien la forma. Está todo mal la forma, la estructura. No, hacemos y no, no, practica un poquito más y dos clases más ya no vienen. Pero sí, yo sé que puedo darle cinturón, puedo darle certificado, puedo hacerle formas, yo puedo inventar formas, puedo inventar 50 formas que no termine de practicar, pero no tiene sentido. o sea, si realmente quiero que alguien aprenda, quiero que Usu tradicional sobreviva, no puedo hacer eso. Pero ¿cuál es la consecuencia? No puedo vivir de Kung Fu. Se me van los alumnos. Tengo muy pocos alumnos. Alumnos que deban entender que el Kung Fu justamente se llama Kung Fu porque necesita tiempo, necesita tiempo de cocción, a fuego lento. Vienen, si quieren hervir el agua, hierven a 30 grados, ya apagan el fuego. Luego practican otra cosa, empieza a hervir otra vez 30 grados y ya lo apagan. Nunca termina de hervir el agua. Necesita tiempo, tiempo, tiempo. Fíjate los jugadores de fútbol, de básquet, no están todo el día, jugando partidos, no. Hacen todas cosas básicas, salen a correr, pican, 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 hacen pelota, picoteo, giran, 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 todo entrenamiento básico. Lo que llamaríamos... Los músicos no tocan siempre obras, piezas, obras, tocan toda melodía, toda cortada, tocan muchos entrenamientos para aflojar los dedos y las melodías lo practican cuando hacen una exhibición y el compuye al revés, practican todas formas, la base es cero, nadie quiere practicar base porque es aburrido, porque tiene que repetir 500 veces por día. Entonces, ¿cómo promocionar? Realmente no sé, es un dolor de cabeza, estoy intentando eso, ¿cómo promocionar sin perderme, sin perderme en esa... caerme en esa tentación de... quiero más alumnos, necesito más ingresos y aflojar las exigencias. Tengo amigos que me dicen, ¿pero por qué exige tanto? Le afloja, le das lo que quiere y vas a tener más alumnos. Sí, pero... Entonces, ¿qué diferencia tengo con el resto? Si eso es lo que está haciendo todo el mundo. Y si hago eso, si no tengo esta insistencia, ¿qué va a pasar con el uso tradicional? Se ha venido transformando a lo largo del tiempo. A mí siempre me llamó mucho la atención la parte de las aplicaciones, la parte, pues sí, del uso. Es difícil porque se requiere trabajar mucho con la estructura primero que nada, con las condiciones del cuerpo. Nosotros le llamamos a... bueno, creo que lo que es el gonfa, ¿no? A veces es difícil explicarlo. Me dicen, ¿pero qué es el gon? ¿Qué es el gon? Y le digo en mis palabras quizás no muy acertadas, pues es como el método para desarrollar la habilidad para que podamos llegar ahí donde queremos llegar, ¿no? Entonces, porque si no, si solo se dedica uno a practicar forma, le digo, es como solo estás haciendo la silueta, como lo último. Está muy bien eso. Entonces, dentro de esa silueta está vacío. Y entonces, ahí es donde, como dice usted, este equilibrio entre enseñar una forma o enseñar, no sé, ufa, asofa, es difícil, ¿no? Tengo algunos alumnos que ya lo entienden, llevan conmigo dos, de dos a cuatro años, y es gratificante, pero son pocos. ¿No? La mayoría pues van y vienen, dan y vienen, y, pues también, también es difícil, ¿no? Maestro, muchas gracias por esta plática. Me da mucho gusto sus respuestas. Creo que coincido con usted. No sé si nos gustaría a usted también compartir un poco de su escuela, en dónde está su escuela, qué enseña usted, qué estilo se enseña. Escuché ahí varios como Flor de Ciruelo, la escuela físicamente está en Posadas, en Ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en Argentina. Doy clases, tengo cursos online, y doy clases virtuales. Clases virtuales tengo alumnos de Buenos Aires, de España, de Panamá y Colombia, y clases virtuales. y tengo cursos online para la gente que quiera aprender, por ejemplo, Ba Ji Chuan, Tai Ji Chuan, estilo Chen, y Ticuata. Yo enseño principalmente los cinco estilos. El Tai Ji Chuan, estilo Chen, Tang Chen, Islámico, Tang Chen, Flores y Ruelos, Ba Ji Chuan, y armas. Enseño mi arma principal es la lanza. Nadie puede usar las 400 armas, ¿eh? Entonces, mi arma principal es la lanza. Me enseño también Miao Tao, Liu Yetau, Qian, y Pano. Ok. Muy bien, Maestro. Y bueno, muchas gracias. Gracias por esta pequeña reunión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.